Hola a todos, este es un consejo para los que dedicáis al hobby de la reparación de las lámparas LED estas típicas que son de usar y tirar, pero bueno, la mayoría de ellas, o muchas, si le dedicamos un poco de tiempo podemos intentar repararlas y alargar un poco más su vida útil ya he dedicado a otros vídeos, pues nada, el de hoy es un consejo uno de los problemas que tenemos cuando estamos reparando la lámpara es que para probar la misma si la encendemos molesta bastante a la vista aquí a la cámara no le molesta tanto como realmente molesta la vista nos puede dañar los ojos, nos hace flashes en los ojos y demás pues por lo tanto, o utilizamos una alcafa muy buena o una solución sencilla es utilizar un trozo de trapo, le realizamos un agujero si tenemos que por ejemplo medir el voltaje cuanto más pequeño sea el agujero, pues muchísimo mejor lo centramos por ejemplo en la parte de los cables de entrada de alimentación si tuviéramos que medir la entrada de alimentación encendemos la lámpara tal como vemos, ya no molesta la vista y por lo tanto, podemos realizar la medición en los cableados de entrada tal como veis, entrada de lámpara 153 voltios si tuviéramos por ejemplo que medir la resistencia que he colocado en uno de los diodos fundidos pues sencillamente lo mismo tapamos con la lámpara y perdón, tapamos con el trapo y podemos medir el voltaje de caída en el diodo que en este caso, giramos las puntas es de 7 voltios pues nada, espero que el pequeño truco os sirva de utilidad un saludo para todos